Y de un informe un tiqui más alegre, ¿eh? Hay soldado la dual, ah, vamos a decir, la dual del Mundial, ¿eh? La que usted cuenta, ¿no? Y la va y mira el partido de Colombia-Brasil. Y para mira, el ambiente, ¿no? Y esto contamos lo siguiente. Hola, ¿eh? Un viaje más a Honga. Dos días favoritos en la máquina de Aruba. Está Brasil y Colombia. Es por decir que es fanaticada de uno sumamente grande, tanto para Brasil, pero también para Colombia. Colombia resulta una sorpresa en el último. Segur, yo no lo esperaba, pero el Nantajunga un tremendo partido. Pero Agüe, en el momento de aquí, en el segundo tiempo, ha resultado con Brasil, está dos goles adelante de Colombia. Pues Segur, tensión, Nantajalto, con el partido aquí, lo termina. Después, con Brasil, hay un gol, pero es aquí el resultado de la offside. Pues, nuestro queda pendiente, con el score aquí, lo acaba. Pero mientras tanto, nos incumplizamos. Y después, con el cuerpo policial anunciando que hay un gran grupo de policías, que están en Riba Caia, para así mantener el orden y aquí en la Plaza Mundial, nos por mira, es aquí. Y seguramente, Turcos van de control. Pues, mientras tanto, me da volver a repetir después de estos dos tiempos, el gol Nantajunga a favor de Brasil, con un score de dos paseros, y seguramente dos personas con el resultado favorito, está James y Neymar. Pues, nuestro queda informado de quién lo pasa, quién lo va a terminar. Y me da invitado, guarda, que a Doci, de lo que ya pasa, va a ir contando con el juego finalizado. Pero mientras tanto, back para el estudio. Amiguita, Echel Simón. Amiguita, Echel Simón. Mientras tanto, el partido ha terminado con Brasil como ganador, pero lamentablemente Neymar ha ganado un slab, basta pisar durante el juego aquí. Y probablemente le queda eliminado fuera del Mundial. Sí, una información nos acaba recibida con la fractura de su vértebra. Entonces, es un golpe bastante. Un golpe bastante. Un golpe fuerte, un lesión fuerte y... Picar, ¿no? La Liga de Mundial en todos. Pero tú, el comentarista deportivo, estábamos a ver trempando acá, porque el real falla el golpe para no aflarar de trempando, estábamos a infracción, pero no de una cárche. No tú, estáis aquí, pero sigues seguro, estáis bruto, y tú, por lo tanto, vamos a hacer un poco de respeto, que acaba de beber, pero ese no ha habido más con mitad de después de dos tiempos. Y aquí está donde el resultado, ahora va a estar loco para ir con el gol, va a haber un bruto. Ese es lamentable para un joven, que seguro lo que está en el Mundial con su equipo. Claro, él viene a la joven para llegar a donde está, y ahora aquí lamentablemente no lo sigue. Pero cada noche debe contarnos mucho más, y debe ampliar la riva, lo cual cuando se acaba de contar con el Bolsonaro, así que nos evitamos quedar con nosotros, pero aquí rato, el hombre de deporte, este mes, dan la palabra.